qué tal señores bienvenidos a un nuevo vídeo si ustedes no me conocen mi nombre real es andrés solís pero me conocen como el vite entonces les voy a mostrar cómo va quedando la balita con el otro traje que le pinté desde diciembre les voy a mostrar esa parte vamos a mostrarle la parte que voy a modificar de la farola les voy a mostrar la parte igual también de la farola con las aletas donde dan los direccionales y la parte de la quilla que son cosas que ya modifique entonces quédense en a ver este vídeo no olviden suscribirse y activar la campanita parceros bueno señor ahí está la motocicleta miren como la tengo desarmada si me encanta andar en esta moto así desarmadita y les voy a mostrar pues como tal cómo vamos acá estamos recibiendo el envío con el otro celular de cristiano espina y william moncada ese es el papel que le estoy colocando ese también es el que le va a poner a la parte de la farola y estos son los direccionales con las aletas que les digo entonces miren ese diseño que le dice es el lado izquierdo y esta es la quilla del lado izquierdo también entonces aquí tenemos la farola que vamos a hacer con esta farola vamos a forrar la le va a forrar esto porque esto es innecesario esto aquí no alumbra nada entonces va a forrarle eso va a forrarle a parte de acá y vamos a hacer este diseño que se están viendo acá se ve se ve acá voy a hacer esto va a forrar todo esto y solamente bajar esta carita bajar solamente esa carita entonces ahora le muestro un pedazo pues como hoy colocando la que se necesita es algo muy sencillo cuchillas de bisturí valen mil pesos eso y una mechera hombre que como se lo llamen para darle calorcito calorcito y listo eso yo esto yo se lo hago a la parte del esto también les voy a mostrar como yo forró el esto con esta parte y los direccionales también con esa misma cosa y le pongo este mismo papel y listo es un papel de calcomanías pero negro negro en vinilo para que lo sepan entonces vamos a hacer eso y ya les muestro más adelante bueno algo bueno aquí ya tengo la farola la tengo puesta en mis piernas porque está la posición pues para yo ponerme a hacer esto esto lo hago totalmente aquí afuera en mi casa pasando la cuarentena cuidándome ahora llego me entro me lavo las manos con desigualtante y todas las vueltas estoy acá fuera de mi casa pueden ver y ya va a poner a pegar este papelito bueno parceros había olvidado recordarles que se necesita de este papel papel transfer para poder calcar porque porque no vamos a rayar la farola entonces con este papel lo hacemos ya les muestro bueno parceros ya coloque el papel transfer ahí lo pueden verse el fondo pues de la de la farola se necesita un marcador que sea permanente para que no se borre cuando ustedes marcan en la parte de acá arriba lo dejan más arriba adentro para que para cuando ustedes doblen le echen candela y quede bien y ya lo va a marcar por toda esa parte de acá para cortar lo vamos a hacer en dos tramos hacemos el primero este lado y después hacemos este lado acá porque porque tengo nomás pedazos pero entonces el trabajo va a quedar muy bien ya les muestro para que vean cómo va quedando bueno parceros ya lo remarqué ahí lo pueden ver entonces vamos a calcarlo encima del papel ya les muestro bueno después de haberlo calcado se con se busca un soporte pues en este caso un espejito tengo este lapicero porque porque no voy a cortar este transfer porque lo necesito no tengo más entonces lo que voy a hacer es apoyar con el lapicero acá para que me marque en la calcomanía y luego vamos a hacer otra vez vamos a utilizar lo que es el transfer en el otro lado por eso no lo recortó de una vez bueno ya lo recortamos ahora viene la limpieza pues para dejar la parte que cortamos ahí limpia dejarla quieta y ver si podemos reutilizar esta otra parte de la de acá entonces para limpiarlo para que se vea la figura pues como tal listo ya le quitamos la basura o sea la basura del sobrante pues para poder dejar la pieza limpia y ya vamos a proceder a instalarla en la farola que la tengo aquí a un lado entonces vamos a instalarla y ya le muestro cómo queda ese pedazo bueno para hacer la instalación se utiliza el mismo transfer para pegar la misma pieza para que para que uno no se enrede y no se le pegue pues en los dedos y ya voy a hacer la instalación y ya le muestro cómo queda bueno ya coloque esa parte entonces lo que les decía que hay que dejarle un sobrante ahí ya lo pueden ver para qué porque con esta mecherita le vamos a dar al ladito y entonces lo vamos doblando acá y el pega bien bacán lo voy a hacer y ya le muestro bueno esa parte ya quedó parceros voy para el otro lado y luego le voy a hacer un detallito ya les muestro qué detallito lo va a hacer más adelante bueno a iniciar con el otro lado entonces ahí es donde viene a resaltar que no pueden no recorte el pedazo para poder utilizarlo acá cuando estamos cortos de material hay que jugarse la para uno poder reutilizarlo entonces aquí vuelvo y hago el proceso y ese material me está sirviendo para calcar para pegar y para volver a hacer el molde tres veces lo estoy usando como la ven pues listo ya recalque el otro pedazo lo pueden ver entonces lo pongo ya en el espejito que es espejito el que me ha servido para hacer todas mis calcomanías la cuchilla y listo vamos a pegar esto pues bueno para seros de este pedazo fue que saqué el lado de allá no entonces vamos a ver si logro coronar melo aquí para pasar la línea y corona me ese pedazo a ver si sacó el otro pedazo vamos a cuadrar el transfer a ver si lo logró sacar bueno parceros logramos cuadrarla en el pedazo para recortarla ya la calque con la con el lapicero entonces voy a quitarlo y le muestro cómo queda para después yo recortarlo bueno ahí se alcanza a ver no sé si ustedes lo alcanzan a ver ahí se alcanza a ver un poco y ya lo voy a recortar y luego les muestro pues cómo queda listo después de haberlo cortado ya le quitamos lo que es la basura pues el sobrante y dejamos ya lo que es la pieza listo ya saqué la pieza y procuro a no botar esta parte porque después me va a hacer falta para algo entonces trate de cortar aquí nomás para dejar la pieza solita entonces ya voy a ponerle lo que es el transfer y lo instaló en la farola y aquí está la moto bueno ahí ya están el transfer entonces el transfer es muy importante para ustedes no tener que manipular la pieza la calcomanía en este caso y no van a dañarla pues porque les pegan los dedos y ahí se grabe entonces ya voy a hacer la instalación en la farola listo ya después de instalado el transfer simplemente lo vamos a jalar así suavecito se jala vamos a apretar aquí la se jala y listo ahí ya va quedando vamos a mostrarla acá ahí va quedando la farola ya lista y ahora ya vienen los detalles bueno señores ya me cogió la noche y me tocó meterle la luz al celular entonces así va quedando la farola ahí la pueden ver miren la otra parte de acá y vamos a hacerle unas cosas reflectivas en esta parte de aquí y listo ese es el foco que va quedando mírenlo ahí ahí está la moto y ahí está lo reflectivo de los rines bueno parceros ya terminamos lo que es la farola les voy a mostrar el resultado miren ese resultado es lo que le hicimos a la farola entonces forramos los laterales de la farola igualmente lo delineamos por acá y en esta parte pues decidí hacerle estas rayitas con una parte azul entonces a los dos lados igualmente acá y le hicimos el filo por este lado de acá también y los laterales de los direccionales ahí lo pueden ver es el diseño que le hice ahí están los direccionales entonces esa es toda la farola espero les guste suscríbanse y activen la campanita para que youtube le informe cuando subimos un video miren el resultado y listo parceo nos vemos en un próximo video para ustedes y ... ... ... ... ...